Va a ser bien interesante la reunión que tiene el Papa con sus hermanos del Episcopado Mexicano porque hay diferentes grupos, diferentes grupos que están ahí, por ejemplo En la derecha y en la izquierda, y Beranzi conservador o en lenguaje más eclesial, el grupo de Roma, que era Norberto River, Onésimo Cepé de estos que se la pasaban por allá Los dinosabros de la iglesia, digo, la neta Y otra generación que, por ejemplo, ahorita está representada por Robles el presidente del Episcopado Más abiertos Más abiertos, más dialogantes Ahorita, por ejemplo, lo entrevistaron y él decía claramente Sí, bueno, tendrá sorpresas y claro que va a decir de la realidad Y se van por ahí Pero sería muy bueno que también hablara sobre las realidades negativas y positivas De la iglesia en México, de la iglesia mexicana, ¿no? Sería ideal, ¿no? Que hablara de Norberto, de todos sus pecados social y políticos De la encumimiento a federastas De que se pinte el pelo, que la verdad es que, mira Un cura no está para la vanidad de vanidades, como dice el Eclesiastes Pero eso es lo de menos Ya van tres papas que dicen, bájense de lujo, bájense de los Mercedes Y Norberto, pues como que se hace de oídos sordos Del Mercedes no se baja Y además, parece ser que le espera una medallita Muy buena, de muy buena calidad de plata A Francisco, al Papa Francisco De parte de Norberto, que ese es su regalo máximo Así como... Pero si al Papa, al Papa no le gustan esas cosas Es ofensivo para él, vive en Santa Marta Ya quito el oro del trono Exacto Anda con sus choclos, como con sus bostonianos Canadá, en vez de las zapatillas esas Es un Papa que lo que predica es la sencillez Pues ojalá se la rechace No creo, deberá ser cortés y amable Pero ese sería un buen signo Sería un signo importante Otro signo importante en la iglesia Que va y que ya ahorita está generando mucha comezón Dentro de los... Dentro de la iglesia en México Es ir a rezar a la tumba de Don Samuel Eso es un mensajísimo Claro que sí, porque por lo regular estos obispos Y el anterior Papa, Juan Pablo II Junto con Ratzinger, pero sobre todo Juan Pablo Pues atacaron Lo atacaron Quitan a Samuel Ruiz, lo quita a Juan Pablo II Que por revoltoso Pone a Monseñor Vera y salió lo mismo Porque la realidad de Chiapas es igual Y reaccionaron igual Fíjate, le apostaron muy bien Porque Juan Pablo apostó mucho a Prillone Y Prillone recomendó a uno de sus discípulos más férreos Que era Raúl Vera Raúl Vera era un discípulo de Prillone Y por eso lo pusieron ahí Hubo reuniones Hubo reuniones Hubo reuniones Cuando lo eligieron a Don Raúl Y la mayoría Los que estábamos en organizaciones civiles De espiritualidad cristiana Teología de liberación Todos en contra Todos en contra de Don Raúl El único El único Fueron los dos Que defendieron a Don Raúl Miguel Concha Como hermano Domenico Y dije Dele la oportunidad Y Don Samuel Don Samuel dijo Primero que conozca la realidad Y después dígamelo todo Porque ya queríamos hacer Bueno Tanto que también lo tuvieron que sacar a él Y a mí Exacto Exacto Porque Don Raúl Se convierte La táctica de Don Samuel No la dijo en corto Dice Yo iba Nos íbamos a las comunidades Más alejadas Y le decía Quédate tantito A dar los ministerios Los sacramentos Me regreso a San Cristóbal Paso por ti en la tarde Empápate de realidad Y lo dejaba dos o tres días Y entonces Al dejarlo dos o tres días O te aclimatas O te aclimatas Eso Y qué hábil Qué canijo Era buenísimo Pero ¿sabes qué? Así lo educó Así Y tanto lo educó Que trató de convencer Don Raúl Aprillone Un hombre maravilloso Raúl Vera Creo que en la marcha Cuando ya estaba Fox Dijo Sí que vengan Y que pasen por todo el país Vinieron a Puebla Y yo conseguí hablar En privado En catedral Con Raúl Vera Extraordinario Y además Me impresionó La coherencia La suavidad Contundente Pero no belicoso Te decía las cosas Con su tono de bonos Pero ponía las cosas Están en su lugar Y las sigue haciendo Con Moreira Y es un hombre Que asume una actitud Y es el único Que representa Dentro del obispado Dentro de la conferencia A esa iglesia De los pobres La iglesia de Francisco Es el único Los otros son dialogantes Se podrá decir Y todo Pero son Pero están como más en medio A ver Te oigo Pero a ver si te pegan En ese sentido Por ejemplo Arismendi En Chiapas En Cristóbal Sería genial Sería genial Que el Papa dijera Adelante Y el primer signo Que está diciendo es Hagamos la misa En lengua soxil Tojolabal Cetzal Porque Don Samuel Lo que quería Era una iglesia autóctona Una iglesia propia De la cultura indígena Pero Expresando De la cultura cristiana Y eso es un sueño O sea Era el sueño De Don Samuel Tuvo la iglesia Con más de 400 diáconos La mayor en el mundo Fíjate Era impresionante El trabajo que hacía Don Samuel Claro No le gustaba A Juan Pablo II Su línea Su posición Lo fue congelando Le envió Hay cosas de Juan Pablo II ¿Qué pasó Con el pederasta Este Hijo de la madre Maciel Maciel Vete a rezar Y que Dios te perdone Tendría que haberlo entregado A las autoridades Porque eso es un delito Lo de Dios Es de Dios Pero aquí en la tierra Y no La verdad es que no asumió La actitud que yo hubiera esperado No Bueno Y es que bueno Maciel Opus Legionarios Le ayudaron a salvar El escándalo Del Vaticano Si se acuerda Entonces pues son como Las campañas El que paga La campaña Pues ahí hacen Hace cuanto decía Lorenzo Mayer Justamente de Maciel Sus relaciones Con el poder En México Eclesiástico Económico Político Entraba y salía Marzal No Bueno Maciel Y antes Prillone Prillone No 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 Era lo más mafioso Que podía haber No Entonces este Entonces bueno Tenemos ese tipo Entonces el Papa Yo creo que va a ser Va Ojalá Uno espera Un fuerte regaño El episcopado Por su Tibieza Por no hacer No dejar estos Escándalos Económicos Monetarios Por no saber Acompañar a su pueblo Pone a A su arecinda Ella en Michoacán Porque es un pueblo Él lo mismo Dijo Violentado Necesitan a un pastor Y sabes que Es lo que reclama La gente Michoacán Que no tiene pastor Ahí está el otro Pues estamos en la expectativa La verdad es que Más allá De lo teológico Que es muy interesante La postura social Que va a pasar En un país Asolado por el narco Por la pobreza 53 millones de pobres Una concentración brutal De la riqueza En el otro lado Hace rato que hablamos Con Lorenzo Meyer Y los conflictos De la iglesia en México Los bienes de manos muertas Bueno Dime si 70 mil millones de dólares Concentrados En una sola persona No acaban siendo Bienes de manos muertas Claro Claro Es por eso Que yo creo Que Dentro de todos Esos elementos De la realidad Y con los juegos De poder Es posible Uno de los factores Uno de los factores Por lo que es posible Esa realidad Es porque Muchas autoridades Eclesiásticas O bispos concretos Han apoyado Han solapado Y han injustificado Ese tipo de acciones Se han asociado Se han asociado Y tienes a Schulenburg Tengo la basílica Vengo los domingos Agarro las dimosnas Y me regreso a vivir Toda la semana En Puerto Vallarta O no sé dónde estaba Se iba en primera clase A jugar golf Sí Yo no digo Que un cura No coma No, no, no Tienen que tener Una vida muy digna Pero eso representa La iglesia de Cristo En la tierra Cuando Cristo Entró en un burrito A Jerusalén Y pues no La verdad es que Para mí no Habrá los conservadores Que comen con el arzobispo Y le dan whisky Que están muy felices Con él Yo creo que no Esa es mi opinión Ni su colección Del Roll Royce Antiguo No, hazme el favor No, hazme el favor Entonces por eso A mí me gustaría También ir terminando Diciendo Entonces ¿A qué otra iglesia Se va a sentir contenta? Estos van a tener ronchas No, pues sí Y entonces Los pueblos indios Que van a estar directos La gente enferma Porque esa va a ser Una excelente oportunidad En el Catepec Uno decía ¿A qué va a Catepec? Bueno, pues a un hospital Clásico de Catepec Y ya lo limpiaron Y todo Los presos Los migrantes Es un poco el regreso A las bienaventuranzas El mensaje es Tuve hambre y liste de comer Al evangelio Al evangelio Bueno, ya veremos Pero es impresionante Además ustedes en la Ibero Finalmente este hombre Es jesuita Y los jesuitas Han sido Especiales Dentro de la historia De la iglesia Así es Por esa opción Al evangelio No al derecho canónico Juan Pablo II Siempre era más Del derecho canónico Y odiaba el evangelio Ya está Gracias por la reflexión